...especie de reality malo. Es una película de Willard Wilder. Una vez hizo un casting en un barco abandonado y lo hundió para impresionar a los actores. Espera, ¿quieres decir con los actores dentro? ¿Para qué? ¿Para qué se metieran en el personaje? ¿Willard Wilder? Llegan tarde. Bienvenidos. Han sido elegidos para actuar en mi regreso a la gran pantalla. ¡Eso brutal! Les advierto, mis métodos suelen ser un poco... ...extremos. ¿Está bromeando? Cuento con que mis actores lo den todo. Su sangre, su cuerpo. Que den todo al interpretar. Por eso, es fundamental que creemos el ambiente para que se entreguen a su personaje. Están a punto de formar parte de la culminación de mi obra. Del logro más importante de mi carrera. La primera escena transcurre en los ochenta. Se llama... ...Zombies en Spaceland. ¡Agárrense los asientos! ¡Ja, ja, 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 ja! Habla muy en serio. ¿Todavía crees que solo hace esto para impresionar? Olvida lo que dije. ¡Yo digo que me quiero largar de aquí! ¡No! ¡Resisto! ¡Más! ¿Eh? ¿Y esta chamarra de béisbol? ¿Y las joyas? Tenemos el vestuario del papel que interpretamos en el casting. ¿Y está claro? Que yo soy el nerd. ¿Me estás tomando el pelo? Disparo y anota. ¡Qué horror! ¡Alucinante! ¡Así se suelta el micrófono! ¡Sí! ¡Ahhh! ¿Sin pandilla? Da igual. ¡Yo me encargo de esto! ¡Adiós! Los anteriores no resultaban muy convincentes. ¡Vamos a entablar el barrio! ¡Adiós! 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 ¡Me estoy quedando sin balas! ¡Será mejor que busque munición! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es esto, un A-22? ¿Por qué tengo esa sensación de déjà vu? Necesitamos una zona libre de zombies. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? ¿Maquinitas de juegos? ¡Zombies, fuera! ¡Zombies, fuera!